En primer lugar, de productores del campo, de productores de hortalizas, de frutas, en fin, de hortalizas de hojas, de todos los productos que vienen de la zona alta, de la zona media y de la zona baja del Estado Tachira y que pueden ser procesados en esta planta. Además de eso, una alianza con el sector privado. Aquí hay una empresa, la empresa Kelly, que ha desarrollado, tiene 28 años de experiencia, ha desarrollado una serie de procesos y maneja el tema de producción, distribución, comercialización de estos productos. Y el Estado venezolano, junto con el gobierno nacional y el gobierno regional, para producir alimentos en este tipo de instalaciones, centros de acopio, a través de la dotación de invernaderos, ya nos comprometimos para dotar en una primera etapa, a partir de la semana que viene, de 100 unidades de invernaderos para producir estos alimentos durante todo el año y golpear la inflación, que es uno de los flagelos que hemos decidido combatir y que tenemos la instrucción del presidente Nicolás Maduro de combatir en los próximos meses. Recordemos, esta planta existe gracias a la voluntad del presidente, el comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez. Fue gracias a los convenios con Argentina, gracias a su visión estratégica, que hoy se diseminaron, como esta, muchas plantas en el país. Yo quiero dar la palabra rápidamente al mayor, Maxio Medina, que es el gerente de esta planta, para que en dos minutos nos explique, bueno, cuáles son las capacidades, qué es lo que hace esta planta y dónde va a ir el beneficio de ella. Sí, inicialmente, gracias, ministro, por su visita y a todo el equipo de ministros del gobierno revolucionario. La planta tiene una capacidad instalada de 4.080 kilos por turno. Es decir, estamos trabajando de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y con el equipo que el corazón de la planta en realidad es su material humano. El personal es el corazón realmente de la planta. Está previsto en la primera línea de 2.600 kilos por turno, trabajar con tubérculos y fertilizas específicamente de papa. Se hicieron algunas modificaciones para hacer corte de papa para lo que consumimos los venezolanos, como es la papa para sopa. Y asimismo, estamos haciendo modificaciones en la segunda línea, que es para ensalada, ensalada de repollo, ensalada de repollo y zanahoria, repollo morado. Aquí está el ministro de Alimentación, Félix Osorio. El ministro de Alimentación, bueno, puede darnos unas impresiones de dónde va esta producción, cómo se enlaza este esfuerzo del gobierno bolivariano, del gobierno regional, la empresa privada, con los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Alimentación. Iván, lo primero que deberíamos nosotros traer a colación acá es esta tecnología que es argentina. Es el apoyo de los países aliados, la visión estratégica de nuestro comandante Gochá de Frías para nosotros poder avanzar en el tema de la soberanía y seguridad alimentaria. Yo vengo del cobre ahorita. Estaba ya inspeccionando la planta Campaña Mirable, que fue inaugurada por nuestro comandante supremo, Gochá de Frías, el 5 de septiembre del año 2010. Esa es una tecnología también argentina. O sea, aquí estamos viendo el fruto de esa visión del comandante supremo para nosotros avanzar en el tema alimentario. Esta, efectivamente, el trabajo coordinado entre alimentación y agricultura permite estos avances. Vamos a manejar esta planta en conjunto. Y la idea es precisamente que nosotros, toda esta producción ya que ya está procesada, la vamos a utilizar, la vamos a distribuir en nuestras redes del Estado, ya sea Bicentenario, Pedeval o Mercal. La idea es que nosotros podamos avanzar sobre el tema de la lucha de la inflación, como bien lo decía el Ministro Iván. Y uno de los aspectos que más nos ataca para el tema de la inflación es precisamente las verduras y las hortalizas. Sí, Félix. Mira, pero aquí también está el Ministro Manuel Fernández y la compañera que nos van a explicar, porque esto es planta de tecnología argentina, sin embargo, gracias al CIEPE, gracias al aporte de los trabajadores, el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, bueno, hicieron una modificación. Manuel, ¿no? Nos explicabas ahora. Gracias, Iván. Saludo al pueblo de Venezuela que nos ve. El Presidente Chávez nos insistió una y otra vez en la transferencia tecnológica, en el dominio del conocimiento. Ahora elegimos a nuestros aliados. Esta planta es de tecnología argentina porque elegimos con quien vamos a caminar en el camino. Pero no es solo comprar la tecnología, sino es dominarla inmediatamente e innovarla, y crear instrumentos estructurales que así lo permitan. Aquí en esta empresa hay una Gerencia de Innovación Tecnológica, y esa Gerencia de Innovación Tecnológica está hecha con el CIEPE, que es un ente adscrito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y con los compañeros trabajadores detectaron varias cosas. Yo quiero puntualizar al menos tres de ellas, para darle la palabra a la compañera y que nos explique ella de manera testimonial, protagónica y directa lo que hicieron. Uno, había unos químicos en el proceso. Con la innovación que se hizo con los trabajadores del CIEPE, ya las papas que tenemos no tienen esos químicos. Están absolutamente libres de químicos. Segunda cosa, la gestión de la planta en su concepción, cómo va a funcionar, es el CIEPE con los compañeros trabajadores y con los compañeros que dirigen la planta quienes están construyendo eso. Y la tercera cosa, la plataforma tecnológica se está haciendo por compañeros merideños, de una cooperativa de Mérida, y toda la gestión de esta planta se hará en plataforma de software libre. Es la ciencia y la tecnología al servicio del pueblo, de manera directa, comprobable, concreta, cercana a la gente, haciendo lo que tenemos que hacer para ser independientes y libres para siempre. En este caso, soberanos desde el punto de vista alimenticio, conociendo y agregándole valor a toda la cadena. Pero vamos a escuchar a la compañera. Buenas tardes y bienvenidos a todos los ministros. Hoy nos sentimos más contentos que nunca de la visita de usted, porque siempre esperábamos tener a nuestro comandante acá, pero Dios se lo llevó y hay que seguir adelante. Y le damos gracias a Dios porque de este convenio a Argentina, y de tener ahorita, como dice usted, la innovación con el CIEPE, trabajadores, y la coordinación ahorita que estamos siendo transferidos a Agropatria, que eliminamos los auditivos, los químicos. Nuestros productos van a ser 100% naturales, porque el hecho de eso fue una preocupación bastante para nosotros, los trabajadores, cuando le agregamos esos aditivos. Porque la mayoría de ellos ya eso da cáncer, eso da esto, eso da aquello. Y nosotros, como tenían como cierta, pero ya gracias a Dios, con la ayuda de la tecnología, porque esta planta es la mayoría de tecnología, y para hacer algo concreto, estamos demostrándole a Venezuela y a todos que nuestras máquinas son operativas. Porque a veces dicen, ay, es que es un montaje, que le están haciendo un pote y humo, no. Hoy estamos demostrando que podemos sacar nuestro producto 100% natural, que nuestras máquinas sirven al 100%, y los trabajadores estamos unidos, tenemos nuestro consejo de trabajadores, y así para adelante. Ahora, toda esta maravilla es posible gracias a que existen productores que siembran la piña, que existen productores que siembran la fresa, que existe un gobierno bolivariano que construye estas obras, que existe un gobierno bolivariano que les da crédito y que les da insumos. Y precisamente con los créditos tenemos aquí, bueno, al ministro Rodolfo Marco Torres, ministro de la Banca Pública y presidente del Banco de Venezuela y Banco del Tesoro. Bueno, explícanos, Marco, cuál es la visión de la banca pública en este circuito gigante que tenemos construyendo acá. Bueno, Iván, definitivamente solo esto es posible en revolución, tener plantas como esta. Gracias a esa visión estratégica de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Fría, bueno, tenemos esta tremenda planta, porque no queda otra palabra que decir que esta tremenda planta, acá en el municipio García de Evia, acá en La Fría, y entonces totalmente articulado por el Ministerio de Agricultura, con los productores, es importante porque es el punto y círculo. Son todas las instituciones del Estado completamente articuladas. El Ministerio de Educación y Tecnología aportando a lo que es la solución del procesamiento de esta planta y el Ministerio de Alimentación, gracias a esa gran fortaleza que tiene en sus redes de comercialización, en su Pedeval, en su Mercal, en su Bicentenario. Hoy en día tenemos una banca pública totalmente fortalecida, dándole ejemplo en el sistema financiero, apoyando a todos los sectores productivos del país. Nos encontramos aquí en La Fría porque estamos haciendo asambleas con los productores de forma tal de buscar fórmulas de financiamiento que nos permitan aumentar la producción, con fórmulas de financiamiento que nos permitan llegar a todos los sectores, acá en el municipio de San José Tadeo, Monaga, en el municipio de García de Evia, y darle ese impulso a todos los productores. Sí, bueno, y ya para casi finalizar este pase, mira, está maravillosa. Bueno, nada de esto hubiera sido posible tampoco sin la visión del comandante Chávez de integración entre la Fuerza Armada Bolivariana y el pueblo de Venezuela. Nos acompaña precisamente el mayor general Celso Canelones. Yo quiero que dentro de esa visión, Táchira es un estado fronterizo. El desarrollo económico del Táchira está concebido en función de la doctrina de la defensa integral de la nación, o sea, el desarrollo de estas maravillas tecnológicas, industriales, agrícolas. Mayor general, bueno, dan su visión dentro de la comandante de la red de defensa, de la región de defensa integral al occidente. Bueno, ¿cuál es la visión de la Fuerza Armada Bolivariana en la integración? Bien, como tú lo decías, nuestro comandante supremo hizo un trabajo de integración muy grande para que todas las instituciones, tú vas participando en el financiamiento del Estado, la tecnología, produciendo alimento y distribuyendo alimento. Es parte de que no podemos escapar que la Fuerza Armada, como parte integral de esta estructura, participe. Estamos ya a punto de iniciar acá en el Estado Táchira el día 27, el Plan Patria Segura, como parte de la integración que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro. Hoy la Fuerza Armada más comprometida que nunca con el pueblo y más la integración para darle la protección a todos estos productores para que arrimen a esta planta. Adelante. Bueno, muchas gracias, mayor general. Y con esas impresiones de la integralidad de este proyecto, despedimos este pase, bueno, con la alegría de los trabajadores, trabajadoras que han hecho posible esta maravilla y la acción del gobierno bolivariana. Adelante ya en Caracas. Agradecemos al ministro Iván Gil, ministro de...